¡Suscríbete al canal! Dick Durbin, el senador por Illinois, anunció el jueves durante un discurso en el Pleno del Senado que Graham está trabajando con él en un proyecto de ley que probablemente esté listo para su difusión la próxima semana, o sea, esta semana, para continuar la protección a los indocumentados o dacamentados, como le llaman ya a estos jóvenes por lo de DACA. Durbin dice que ha hablado con varios colegas de ambos partidos en el Senado y que hay emociones muy fuertes en favor de ayudar a estos jóvenes. El proyecto en el que trabajan Durbin y Graham, ambos miembros del Comité Judicial del Senado Federal, continuaría la protección a los jóvenes con DACA para que estos puedan estar seguros, mientras el Congreso trabaja en un proyecto de reforma migratoria que incluye este tema y muchos más. El senador Dick Durbin agregó que se tratará de un proyecto bipartidista que diga al nuevo presidente, démosle una oportunidad a estos jóvenes, al menos hasta que evaluemos los problemas migratorios más grandes que tenemos enfrente. El senador, quien también es el autor original del Dream Act, ¿se acuerda?, presentado ante el Congreso desde hace 15 años y que nunca ha logrado salir de las dos cámaras, reafirmó su compromiso con los Dreamers durante el evento en el National Immigration Justice Center, ahí rodeado de jóvenes.